¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero estén súper bien. Hoy les presento el video resumiendo todo lo que sabemos sobre Fox Spirit Matchmaker, luego de que confirmaron los capítulos de Fox Spirit Matchmaker, un cómic chino que tiene su origen en la revista Mahua Show del 2012 y continuada por el gran Tencent Animation and Comics. Desde el 2015, Tencent inició con videos animados, cuenta con más de 145 episodios. La trama es publicada por Tencent Videos y Billy Billy. La historia se basa en el amor entre los humanos y los espíritus. Si nos guiamos por las novelas clásicas, nos dicen que los espíritus amarán a las personas, pero hay un problema. La vida de ellos dura miles de años, mientras que la de nosotros morimos en corto tiempo. La historia cuenta que el espíritu zorro puede pagar un servicio para que la reencarnación recuerde el amor de la vida anterior, aunque no sea por mucho tiempo. Hasta ahora, hay confirmado dramas para tres capítulos. Estos son los 10 capítulos que conforman la serie original. Se confirmó que tanto Wang Kuan, Kim Kuan, como Yuehong Moon-Rae serán estrenados este año, terminando en el 2024. Sería desde el episodio 14 al 48 del webtoon. Si vemos el anuncio, veremos elementos importantes como Tree of Misery, Kim Power Vila, Tears of Void, Ten Thousand Swords. Aunque solo se confirmaron los capítulos Moon-Red y Kim Kuan, podremos esperar ver una antesala del capítulo 6. Iniciamos con Yuehong. Abarcan los capítulos del 28 al 48. Nos cuenta la historia de amor entre Tu San Hong Hong, de la tribu zorro, y el humano Dong Fang Yue Chu, quien tenía el poder del fuego mágico. Él se enamoró perdidamente de ella, luego que lograron derrotar a un fuerte poder y su memoria, convirtiéndose en Tu San Su Su. Y bueno, hasta aquí les cuento. Ahora, vamos a Wang Kuan del episodio 14 al 27. Nos cuenta la historia de amor de Wang Kuan Fuki, integrante de la liga taoísta Ji Ki y King Tong, ojos que ven el mundo claramente. Wang Kuan Fuki era el más talento, lo salva y trata de abandonar el lugar con ella. Es enfrentado por muchos hombres, tratando de detenerlo. Ahí es cuando Dong Fang Yue Chu lo salva y Tu San Hong Hong enfrenta a muchos ella sola. En este capítulo se supone que sale la época moderna y luego se trasladan a Tu San. Ahora, veamos los personajes principales. ¡Gracias! 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 Y bueno, vamos! ¡Gracias! Si te gusto el video no dejes de darle un like y suscribirte. Para conocer los próximos estrenos estaremos presentando y las actualizaciones nos permiten. 99, the time